¿Qué es el gobierno de la coca tradicional? Entre coca para el gacullico y coca para el narcotráfico. Bolivia ha pasado a ser uno de los países, los primeros países del mundo en producción de cocaína, lo que significa que no hay un buen manejo, no hay un buen estudio y no hay un buen control. Todos sabemos que la única hoja que se mastica es la de los yungas y la tradicional. La coca del chapare va a dar al narcotráfico, por lo tanto es hora de que los bolivianos nos inseremos con ese tema y que si va a un referéndum, ojalá los bolivianos apoyemos simplemente la coca que sirve para el gacullico y no la que sirve al narcotráfico.